Tiene la palabra el diputado José Luis Ramón y luego la diputada Romina del Plata. Hay un tema de precios máximos, un amplio operativo de inspecciones y un tema relacionado con la información que debiera tener la Secretaría de Comercio cuando estamos hablando de este tema tan delicado que está relacionado con el incumplimiento de los comercios minoristas y también de los super y de los hipermercados. Fuera de la capital federal y de los grandes centros urbanos de la Argentina. Si usted me permite, hay algo que no funciona en aquellos que vivimos en el interior. En mi provincia, por ejemplo, la dirección que defiende a los consumidores de toda la provincia, en 18 departamentos, hay tan solo 12 inspectores de la dirección de defensa del consumidor y 6 de fiscalización y control. Yo le puedo asegurar, señora secretaria, que el sistema de internet al que usted hace referencia para que a través de una app se pueda hacer una denuncia, uno de cada tres mendocinos no tiene acceso a la red para hacer una denuncia. Entonces yo, por eso digo que hay precios máximos, hay inspecciones, inspecciones y dice usted un enorme operativo de inspecciones. No lo hay, señora secretaria. No hay un enorme operativo de inspecciones. Y tampoco hay un listado de cuáles son aquellos infractores a la ley de los precios máximos. Y tampoco hay una información sobre aquellos comercios minoristas que no están cumpliendo con la ley de precios máximos porque la cadena de valor que les provee el producto y que terminan siendo y violentando la disposición de los precios máximos tiene que ver con la falta de control. Necesitamos información. En la nación, en las provincias y en los municipios, la cantidad de infractores tiene que ser pública. No sabemos si ha habido qué cantidad de clausuras hubiera. Y un consejo es necesario que las asociaciones de defensa de los consumidores de manera voluntaria participen en la confección de las actas de infracción. Yo le puedo asegurar, como se lo he dicho personalmente, señora secretaria, es importante que usted confíe en las asociaciones de consumidores. Son personas con mucho compromiso para poder hacer esta actividad. Hay otro tema relacionado con la educación pública de gestión privada. Hay dos resoluciones de la Secretaría de Comercio que le imponen la obligación de tratar el tema de los costos, del valor de las cuotas de las escuelas que dan gestión privada de la educación pública. La pregunta en concreto es, ¿qué acciones está haciendo la Secretaría de Comercio para evitar el abuso en relación a los consumidores que los están obligando los establecimientos educativos de gestión privada a pagar la totalidad de la cuota cuando los establecimientos no están prestando la totalidad del servicio educativo? Y por último, cuando hablamos del e-commerce, es una buena disposición del Estado Nacional. Está bien, pero hay un problema, y en esto necesito que es muy importante que se tome atención. El que está acostumbrado a un canal de distribución como mercado pago o alguna de esas en donde el comerciante tiene aceitado su sistema, cuando utiliza las tarjetas tradicionales, hay una limitación del 3% del valor que le cobran como comisión. ¿Sabe qué, señora Secretaria de Comercio? Mercado pago y todos estos que concentran el negocio del comercio, del e-commerce, están cobrando el 6% a los comerciantes que tienen esta posibilidad que está dando el Estado Nacional. La pregunta es, ¿se están tomando medidas para equilibrar esta distorsión de mercado pago y asociados que tienen una posición dominante en el sistema de pago del comercio electrónico? Le quiero agradecer, señora Presidenta de la Comisión. Me gustaría sugerir que la próxima, la Comisión de Consumidores también participe, al igual que la Comisión de PYME, porque el tema afecta al ámbito de las tres comisiones. Y muchas gracias, señora Secretaria de Comercio, por venir y presentarse a nuestra comisión. Gracias.